Dora Ordóñez cuando asumía funciones como subsecretaria de Transporte y Obras Públicas en la Zona 6, en mayo del 2023. Aseguró que en el mes de agosto del año en curso, finalizarán las obras de estabilización del kilómetro 49. La fecha contractual es hasta el 2 de agosto, ese es el contrato, así está suscrito, ese es el plazo que tiene la empresa contratista. Nos han manifestado que se podría quizás adelantar en unos días, es decir, quizás a mediados de julio podríamos tener ya la obra habilitada. Fue el ofrecimiento de quien estuvo 45 días en el cargo, ahora hay incertidumbre entre la población, como Jonathan Gutama, presidente del GAT Parroquial de Molleturo. De mi parte yo soy nuevo, lo que quiero es solucionar el bienestar, las vías de mi parroquia, de todo. Molleturo es bien grande, creo que es el 35% en territorio, hay muchos lugares que están afectados como Aguarrica, Taqui, Culebra, otros lados, La Suay, el propio GAT está haciendo. Y gracias también a Graciela, a la prefectura y a la alcaldía que nos están apoyando. Es la preocupación de quien mantiene reuniones casi con frecuencia en la ciudad de Cuenca con su equipo técnico y autoridades locales, motivado por el estado actual de las vías de la provincia. Nosotros vamos a declarar emergencia porque las vialidades de Molleturo está hecho pedazos por todo lado y ¿qué hace? La gentita no puede sacar su cultivo porque de eso vive. No contamos con recursos, la verdad, y como somos nuevos, el GAT Parroquial, el anterior saliente, no ha hecho nada, no ha hecho nada. Estamos ahí por perder casi 150 mil dólares. Sin embargo, no pierde la esperanza y espera una pronta respuesta de parte de la cartera del ramo, a quien deja un mensaje. Que no nos abandone lo que han hecho antes, que ahora no abandone. Necesitamos más, ser unidos.